bien en esta prueba de juego quiero pasarme la súper bien con ustedes aquí vengo a hablarte de toda mi experiencia con este samsung galaxy a 80 tengo una súper recomendación ya que ha bajado un montón de precio ahora mismo en el mercado lo encuentras en un precio increíble de hecho voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que te pilles este galaxy a 80 hace un tiempo que lo traje al canal y quiero compartir con ustedes toda mi experiencia decidí hacer esta prueba de juego para que ustedes vean que tiene potencia suficiente para nosotros poder jugar y voy a hablarte de los puntos negativos y los puntos positivos lo primero que voy a mostrarte es que mira la fluidez en los juegos o sea se puede jugar de manera súper bien en los videojuegos y no es para menos ya que este galaxy a 80 viene con un procesador snapdragon 730 es un procesador de 8 núcleos a 8 nanómetros y miren qué bien va en los videojuegos en cuanto a la gráfica viene con una tarjeta gráfica adreno 618 y este es el primer título que voy a mostrarte porque tengo por ahí más juego voy a ponerte también fortnite más adelante para que vea que fortnite también tú puedes disfrutarlo sin problemas puedes jugar muy muy bien punto positivo sometí este terminal a muchas pruebas de hecho realizamos una prueba una dura prueba vamos vamos mío en la cabeza que creo que es un bug si ustedes saben que yo soy un experto más matando bug en este juego que les parece pero nada más adelante vamos a ponerte otra prueba de juego para ver también si encontramos un poco de acción wow miren uno por aquí si otro bug este otro por miren que ni siquiera se mueve miren miren ahí es que yo me doy cuenta y una vez cuando es cuando es un bug bien les decía este terminal yo lo sometí a una dura prueba de batería me dijo los resultados me dejaron atónito por cuál razón porque la batería no es una batería muy grande ya que viene con una batería de 3 mil 700 miliamperios certificación de carga rápida los resultados fueron muy buenos porque la carga de batería del 0% hasta el 100% solamente me tomó una hora con 40 minutos ustedes saben que yo pongo el cronómetro para que se vea todo el proceso y lo sorprendente de esta batería oigan lo sorprendente repito 3 mil 700 miliamperios pero la descarga estuvo brutal para yo descargar la batería me tomó 9 horas con 29 minutos y muchos dirán ale pero nueve horas no es mucho eso no es todo un día completo lo que pasa es que esa prueba que yo hice la puse los que son viejos en el canal saben que yo hago una prueba no apago el teléfono en ningún momento y juego paso un vídeo un paso muchos contenidos multimedia sin embargo en el galaxy a 80 yo dure muchísimo tiempo jugando y aparte de esto también dure muchísimo tiempo disfrutando de contenido multimedia y lo más interesante de todo que también quiero decirle la temperatura como se portó la temperatura pero de esto voy a hablarte después que yo pase a la dura prueba donde estoy mostrando este fortnite a ello voy a darte también mi opinión en cuanto a la temperatura porque los resultados fueron también súper súper satisfactorio chicos cuando hice el revisado cuando este terminal yo le hice el revisado recuerden que yo lo critique no me gustó para nada el precio porque llegó a un precio de 700 dólares y yo decía que era demasiado dinero para tu pagar por un procesador de esta categoría para mí era demasiado me encantó mucho el concepto de las cámaras plegables y también me gustó pero a la vez le di un punto negativo porque yo sentía que estas cámaras con el tiempo pueden romperse de hecho en el revisado que yo hice allí mostré lo fácil que la cámara podía romperse con tan sólo tu colocarla que se yo en una superficie plana la pones al boca abajo y es posible que la cámara perdón la pones de parda hacia donde están las cámaras y si tú le das abrir puede hacer de que se extraven que se queden trancadas las cámaras así que tomando en cuenta y es el único punto negativo que yo le veo a este a 80 en cuanto a lo demás me encantó miren la pantalla es una pantalla súper bien y es una ventaja tener la cámara plegable porque esto hace de que tú no tengas la cámara fija y vas a aprovechar todo el contenido en esta pantallota porque miren lo grande que se ve a mí de verdad que me gustó muchísimo cuando cuando le hice el revisado porque una pantalla de 6.7 pulgadas es súper súper buena para videojuegos y la resolución fíjense los gráficos viene con una resolución 1080 2400 píxeles creo que si es un dispositivo como está ahora en el mercado porque voy a dejarte un enlace donde está en 400 dólares no lo estoy vendiendo yo esto es conseguir un vendedor en la página donde yo me pillo algunos gama media entonces lo vi y decidí compartir esta experiencia con ustedes no sé quizá alguno de ustedes le guste el galaxy a 80 creo que esto es una excelente oportunidad este precio para mí está súper aceptable donde a mí no me gustó fue cuando lo lanzaron que vino a un precio de unos 700 dólares y yo dije que esto era demasiado yo no iba a dar 700 dólares por ese galaxy a 80 por ese procesador específicamente y por esa gpu para mí era mucho chicos estamos jugando porque voy a pasar ahora a pedirle más rendimiento que les parece a ustedes si pasamos a fortnite quiero pasar a fortnite para que ustedes vean y ahí voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a mi experiencia en general en cuanto a los videojuegos déjame pasar a ver a ver si pasamos a fortnite si aquí estamos ya estamos en fortnite quiero que chequen fíjense si hay algún lagueo miren si se frisa en algún momento yo digo de que esto es algo que a mí me gusta en un teléfono porque si tú puedes jugar un título como éste es un teléfono que esté equipado para tu pedirle mucho rendimiento por ejemplo vas a poder abrir muchas tareas al mismo tiempo vas a poder que se dio hacer pedirle trabajos fuerte al teléfono no solamente jugando porque hay muchos usuarios ya que usan su terminal para editar para hacer fotografía para para grabar vídeos yo tengo amigos que han abierto su proyecto de youtube e inician con un teléfono y la verdad que este este galaxy a 80 cuenta con buena potencia en las cámaras porque lo bueno de estas cámaras plegable porque no todo está perdido tienen algo súper interesante es que tú cuentas con la misma calidad en los vídeos y en la foto tanto en la parte de atrás como en la parte frontal es decir cuando tú abres la cámara la cámara pasa a la parte de adelante y pasa a la parte de atrás tú la cambia ella como que da la vuelta y tú tienes la misma resolución graba a una resolución máxima de 4k a 30 fotogramas por segundo y es lo mismo tanto en la parte de atrás como en la parte frontal voy a dejarte un enlace donde hicimos el revisado donde hicimos la prueba de batería para que tengas una idea de qué te estoy hablando y no te olvides dale un vistazo porque para mí este precio que tiene está brutal 400 dólares al día de hoy voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción y voy a dejarte también el enlace donde le hicimos un montón de vídeos allí por si te gusta allí tú vas a poder empaparte un poco más de toda toda la potencia que tiene este samsung galaxy a 80 por mi parte me gusta en videojuegos no es lo mejor en fortnite porque sabemos que hay terminales que te dan más rendimiento pero yo siempre digo si tú puedes jugar fortnite vas a poder disfrutar de cualquier videojuego que exista ahora mismo en la play store porque porque no va a haber otro juego que tú no puedas instalarlo yo he tenido aquí la oportunidad de probar dispositivos gama media que no tienen fuerza para levantar fortnite es decir no cumplen con los requerimientos de gráfico para tu poder disfrutar de este título sin embargo este galaxy a 80 fíjense lo bien que tú puedes jugar el diseño me encantó vienen unos cuantos colores así que qué te parece quiero que me escriba aquí en los comentarios te comprarías tú el galaxy a 80 este debo ser honesto con ustedes pero yo siento que a nivel de rendimiento este me da más que el galaxy a 70 siento como que el rendimiento es superior pero vamos a dejarlo aquí llegamos a la parte final si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeo como éste si sientes alguna duda o quieres saber algo sobre este dispositivo si quieres saber algo en particular háblame en mi cuenta de instagram arroba alesmingeti suscríbete no te olvides para que no te pierdas más vídeo como éste muchas gracias y te veo en la próxima experiencia y prueba de juego con los gama media y gama alta que presentamos en este canal el presente hasta la próxima